Es que, ¿sabes qué? Yo creo que un poco los dos, ¿no, Manuel? Bueno. Secretos de los famosos. Lucero reveló si le bordaba los calzones a Mijares, y así reacciona él. Luego de varios años divorciados, los cantantes Lucero y Manuel Mijares vuelven a estar más juntos que nunca, y ahora sus fans incluso están pidiendo que recuperen su relación. Hace unos meses, la pareja tuvo un concierto en línea acompañados de sus hijos Lucero y José Manuel, en el que demostraron la buena química que todavía hay entre ellos. E incluso, Lucero recordó cómo fue su boda y mostró su vestido de novia. Y es que en el programa El Retador han salido nuevas anécdotas de las que vivieron durante su matrimonio. Una de ellas fue su luna de miel, donde Mijares comentó que Lucero se enamoró de un varón muy atractivo. Otro dato fue que durante el programa El Retador, donde Manuel Mijares le preguntó a su ex Lucero, ¿tú nunca bordaste? A lo cual Lucero le responde, Yo no bordo, Manuelito, ni cocino, ni lavo, ni plancho. Y nuevamente Mijares le pregunta, no, no, bordar de bordar. Y así le responde Lucero, yo no, esas actividades yo no. Y con una sonrisa le dice, lo mío es cantar. En ese momento, la actriz Itati Cantoral le preguntó a Lucero, ¿tú nunca le bordaste los calzones a Manuelito? Yo pensaba que le habías bordado los calzoncitos cuando se casaron, así las iniciales. Y con una sonrisa coqueta le dice Itati, al ex de Lucero, yo te bordo, Manuelito. Y es que Mijares reaccionó de una manera sorpresiva, diciendo, por eso la dejé. A lo cual Lucero, sorprendida y con una sonrisa responde, Pero si yo soy divertidísima, por Dios, ay de veras, no entiendo yo esas cosas de la vida. Y es que recordemos que la revista Caras los entrevistó para preguntarles cómo había sido el compartir el escenario después de tanto tiempo. Ambos se mostraron muy emocionados y aceptaron que fue una experiencia única que llegó también a solicitud de sus seguidores, quienes les habían pedido que tuvieran una colaboración. Lucero destacó que este espectáculo le gustó tanto que desea poder regresar a la música al lado de su ex con otra presentación similar. El poder estar nuevamente cerca de la gente a través del internet ha sido una experiencia padrísima y yo creo que nos contagia las ganas, salvo lo que tú digas, Manuel querido, de volverlo a hacer. Como de poder repetir esta experiencia, no sé ni cuándo ni cómo, ni por qué, pero probablemente se pueda dar, declaró. La cantante también aceptó que los dos disfrutan de hacer cosas juntos y Mijares agregó que lo que más le gusta es que tienen una convivencia de años que les ayuda a entenderse mejor en el escenario. Sin embargo, aclararon que su relación ahora es muy profesional y Lucero ahondó un poco más en cómo han sido las cosas entre ellos durante los últimos años. Recordemos que ahora que son jueces en el retador, se llevan de maravilla y hay una química increíble entre ellos. Y a ti, ¿qué te parece la forma que bromean estos exesposos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Karla y te estaré esperando en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.